Resucitó el Señor del sepulcro, aquel que fue muerto en la cruz. Resucitó el Señor y se apareció a Simón Pedro. Como Rocío, en esta tierra seca, llega a todos la noticia de la resurrección y con ella su fruto, la paz del resucitado. Pedro dio testimonio de la resurrección y los apóstoles con él la han llevado al mundo entero. En esta mañana también Pedro viviente, el Papa Francisco, dio testimonio y confesó la resurrección de Cristo. También nuestro arzobispo, como sucesor de los apóstoles, unido a todos los obispos del mundo con el sucesor de Pedro, nos da la alegre noticia que fundamenta nuestra fe. El Señor resucitó verdaderamente según lo había dicho. Sí, Jesús resucitó verdaderamente y nos reaviva la fe, la esperanza, en este momento tan difícil que atraviesa el mundo. Ahí está la luz de Cristo resucitado para iluminar a cada uno de nosotros y darnos esa fuerza que brota de su poder divino para seguir caminando en esta situación que la actual pandemia nos hace atravesar. A ese Jesús, a esa fuerza de Cristo, le pedimos su brazo poderoso para seguir caminando, para seguir dando razones de nuestra esperanza y de nuestra seguridad en el poder amoroso de Dios. Con Jesús resucitado le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la madre del resucitado, aquella que recibió con el corazón abierto y gozoso la noticia de la resurrección. A ella la saludamos. Aleluia, 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 Ala pro nobis eum, Aleluia. Aleluia, Naude etletaire virgo a María, Aleluia, Oremos, oh Dios que alegraste al mundo con la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo Concédenos por la intercesión de la bienaventurada Virgen María su Madre Alcanzar la gloria de esa misma resurrección Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre todos en este día santo de la Pascua y permanezca para siempre Amén Felices Pascuas para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video